¡Amigos! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en su cuarentena? ¿Qué pasó Rufito? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el perrito? Muchos de ustedes van a pensar que yo vivo en la calle, que literalmente duermo en la calle Pero bueno amigos, el día de hoy les vamos a enseñar, les vamos a dar un tour por la casa Vamos a mostrarles dónde vivimos, dónde descansamos, dónde hacemos nuestras cosas, dónde producimos estos videos Así que acompáñenme amigos, aquí traigo la llave Primero, primero chequen la fachada, es una fachada pues rústica, con ladrillos Y el saguán, pues es de herrerea, mide como unos 3 metros, 3 metros por 2 metros No es muy alto, de hecho tiene hasta piquitos para que no se brinquen Abrimos con nuestras llaves, es una chapa normal ¡Vengan a nosotros! ¡Acompáñenme! Aquí, como podrán ver, tenemos un patio, un patio que mide 8 por 3 metros igual Es igual de rústica como enfrente Arriba tenemos un techo por el sol y para mí por la lluvia Si tenemos aquí cosas, pues ya no se mojan, ¿por qué? Porque tenemos un techo allá arriba, que obviamente es transparente, pero aún así nos ayuda del sol Y de este lado, chequen, tenemos algo muy bonito, un jardincito Esta es una palmera, esta chiquita, tiene como 2 años de edad Y también tenemos la bici, la monstruo, la bici monstruo, la rampa, la baica Un silloncito para descansar Si ya estás cansado, quieres ponerte en modo break, doble Agustín, descansas Yo les voy a mostrar detalladamente la casa, chequen hasta el suelo Esta es roseta rústica, aquí es, aquí metemos coches Y chequen, nosotros nos dedicamos también a la venta de roperos y muebles Al entrar aquí, es una puerta pues normal, ¿no? Es una puerta común y corriente La parte de abajo, lo utilizamos como bodega El suelo es de loseta, es blanco Las fardas son color amarillo Ahí arriba, si ven, tiene detallitos Toda esta área es bodega Vengan amigos, pasen, están en su casa El pasillo está conectado con la cocina Por eso les dije al principio que es una salida de emergencia Chequen, aquí tenemos a la cocina Ahora les voy a mostrar, vente, vénganse para acá Les voy a enseñar la cocina, chequen Pues es una cocina normal, aquí está el fregadero Aquí está la cocina integral Son unas, son ocho puertas Aquí se guardan pues que los vasos, que los platos Aquí tenemos un horno de microondas Que ojo, no es del saqueo Si nos queremos poner a lavar un vasito Como vos, lo lavamos Lo lavamos, che, che, che Y ya listo amigos Hay algo amigos que ustedes no me van a dejar mentir Que en todas las estufas de las mamás guardan toppers O guardan Guardan bolsas O guardan pues toppers Nadie no ocupa el horno para hacer un pastel Nada, es para guardar cosas Esta es una estufa normal Chequen, tiene una campana De hecho no la utilizamos, pero si funcionan Aquí las cosas, pues guardamos las despensas Aquí guardamos los toppers Las ollas Aquí arriba Siempre en todas las cocinas mexicanas Siempre arriba del refri Pueden que el cereal, ¿no? Los chico-crispies Las sucaritas, ¿no? Algo muy bonito de todo esto Chequen el arquito que tiene la barra Que conecta el comedor con la cocina Tiene piedritas Están bonitos, ¿eh? Aquí es donde comemos Donde nos alimentamos Es un comedor de seis sillas Allá arriba también los roperos Los utilizamos como dispensarios Ahora pasemos allá arriba Sí, amigos Hemos llegado a la segunda planta Chequen Aquí es donde dormimos El suelo sigue siendo igual De luzeta blanca En este lado tenemos un dormitorio Aquí duerme mi hermano Nada más que no está Aquí duerme un chango Que está ahí Ahí viendo videos de vegeta Y chequen Aquí es el pasillo Aquí es donde siempre camino Donde siempre paso Escaleras conectan Hacia el tercer piso Ahora pasemos A la sala Sí tenemos sala, amigos Chequen Vengan a verla La neta la sala me gusta Porque es amplia Y aparte Aquí podemos ver videos Podemos ver videos De bulirex De vegeta Y aquí lo que tenemos Es que nos pega El suelicito Si quieres echarte una pestañita Pues aquí te la puedes echar Dormir hasta La hora que gustes Aquí también es casa, amigos Cuando ustedes estén cansados O cuando no tengan lugar Venganse Yo los acepto Nada más Marcan 5, 5, 2, 8, 4, 6, 2 No es muy grande Mide como unos 5 por 4 metros A mí me gusta mucho este castillo Porque pues tiene una pachala bonita Al igual que la sala Ringo sabroso Te invita a gozar Ringo sabroso Te invita a bailar Eh, amigos Ahora van a ver Donde pasa la magia Donde sucede todo Chequen Aquí es donde yo duermo Si logran apreciarlo Luego se dan cuenta Que tenemos un ventilador Esta es nuestra habitación Aquí es donde editamos Donde dormimos Donde pensamos Donde se fabrica toda la magia Aquí es la cama de los sacrificios Mi zona de entretenimiento Esta es una televisión Que es de 50 pulgadas Tengo un ropero No tengo armario No tengo closet Es un ropero Hay algo que les debo demostrar Yo soy muy Pero muy ordenado Tengo mis playeras Yo antes de hecho Las acomodaba por colores Pues ahorita ya casi no tengo tiempo No van a ver nada desdoblado Todo está dobladito De esas puertas De este lado tenemos nuestras zapateras En realidad no tenemos muchos tenis Yo me considero una persona no materialista De hecho tengo poquitos tenis No tengo muchas cosas Yo casi compro lo que voy a utilizar Ahora pasemos donde yo duermo Aquí en mi cama Chequen tenemos esta cabecera Color chocolate Lo normal amigos Y de este lado pasemos Donde se crean los videos Aquí en nuestra computadora Nuestro monitor es curvo Se ve cool ¿no? Se ve bonito Curveado Chequen amigos Esta computadora Es muy potente Es gaming Yo exporto un video de volada Lo edito también de volada No se me traba Todos los creadores de videos Tienen una buena computadora Porque pues obviamente Es como nuestra herramienta de trabajo Es como Un bañil en una pala Esta computadora Vale como unos 30 mil pesos Como unos 1200 dólares Unos 1100 dólares Está cara ¿eh? Creo que es lo más costoso que tengo Y más aparte Súmale unos 2000 pesos Del monitor Creo que ser creador de contenido Si es algo caro Primero vas empezando De a poquito en poquito Aquí es donde paso Horas y horas de edición Aquí es donde Me pongo a editar Checar los comentarios Leerlos Comentarles Ay aquí a veces También me la paso Pues muy estresado Ahora vamos a enseñarle Por detalles Fíjense En este cajón Pues tenemos cosas Que utilizamos en los videos Por ejemplo Esta lámpara Uh no tiene pilas Pero aquí tenemos cosas Que utilizamos Tenemos la pila Guardamos lentes Guardamos varias cosas Aquí en nuestro escritorio Pues tenemos Dinero Lentes Gafas Cartera Salsa Porque a mi me gusta Mucho el picante En nuestros cajones Tenemos short Bermudas Aquí guardamos calcetines Aquí guardamos Pues cosas que nos van Sobrando de los videos Este es un bote De la ropa sucia Aquí guardamos La basura Tenemos una ventana Por si se hace mucho calor Pues ya la abrimos Y nos ventila un poquito más Te invita a gozar Te invita a bailar Te invita a gozar Hay algo que me caracteriza Y es que yo tengo esa computadora Que es gaming Pero no tengo ningún juego instalado Yo desde hace un buen Que no juego ni un videojuego Que ahora tiene como 4 años Y yo era un gamer Que se la pasaba 10 o 12 horas al día Literalmente 10 o 12 horas al día Jugando Gears of War Era muy adicto A los videojuegos Les iba a mostrar el baño Pero YouTube Y ahorita anda muy Pero muy sensible Puede que no nos pongan En amarillo Solo con mostrarles el baño En verdad no estoy mintiendo Tenemos dos baños Los baños Clausurados por este momento Ahora ya estamos En la parte de arriba En la última planta En el tercer piso Chequen Aquí se pone a secar la ropa Y hay algo muy peculiar Que todos tenemos Y es que tenemos Una palapa Aquí arriba Yo no sé Porque a mi papá Se le ocurrió hacer una palapa Aquí en la parte de arriba Aquí tenemos un asador También Pues se arma la carnita asada Pero realmente Nunca Nunca Lo hemos utilizado Y llevamos creo Tres años viviendo aquí Aquí tenemos cosas que Yo en mi vida nunca he comido aquí Un plus también de la casa Y es que tenemos Impermeabilizada La casa Es decir Que si llueve demasiado No se transmite el agua O como ahorita está pegando el sol No se siente tanto Pero tanto calor Hay algo En lo que la regamos Amigos Y es que se nos ocurrió Hacer el lavadero Aquí arriba Y no lo utilizamos Chequen Está grandisísimo Solamente le echamos Más peso a la casa Bien A todo esto Les voy a dejar Una lección de vida ¿Por qué? Hace tres años Esta casa es nueva Tiene tres años de antigüedad Yo esta casa Literalmente la hice Yo subí a la mezcla Yo subí a los bultos de cemento Yo le ayudé al maestro A pegar estos ladrillos Yo de hecho La pinté la casa En fin A lo que voy Es que Pues aún recuerdo Cuando yo vivía Literalmente En una casa de cartón No le estoy mintiendo amigos Y no es gracias a mí Sino es gracias A mi papá A mi familia Yo literalmente Donde dormía Pisaba en el suelo Y era Era lodo Era suelo rústico No había concreto Esta es mi hermana Este soy yo Y pues realmente Aquí vivíamos Aquí en esta parte Las bardas Pues eran De papel boi De cartón El suelo era de tierra No era de concreto Esta era la casa Y pues aquí vivíamos Aquí era la entrada Donde vivíamos Yo me vestía antes así Y aquí es donde les dejo Un mensaje amigos Si ustedes no están viviendo En un lugar Que quisieran vivir Pues échenle ganas amigos Aquí no hay más amigos Si ustedes quieren sobresalir Sálganse de su zona de confort No estén descansando Pónganse a producir algo Porque del cielo Nada les va a caer Yo recuerdo que Desde mis 10 años Empecé a trabajar Yo trabajé en un buen De cosas amigos Decir que yo vengo Desde abajo Es una falta de respeto A mis papás Yo no vengo desde abajo A mí mis papás Me dieron todo Me dieron casa Me dieron techo Me dieron ropa Me dieron comida Siempre a mi papá Le he echado ganas Mi mamá igual Toda mi familia Es muy trabajadora Y bien amigos Gracias por quedarse Hasta el final de este video Aprecio bastante La tu corazón Que se hayan quedado Hasta el final de este video Ya sabes que yo soy el Ayo Mi es un parón en ese ¡Suscríbete al canal!